No sabemos, no sabemos actualmente. ¿Cómo empezó todo? Mire, nos avisaron que había tomado fuego un área ahí de repuesto y salimos, bueno, corriendo a tratar de apagarlo, pero los extintores no fueron suficientes porque ya se había expandido demasiado. Como es material inflamable que tenemos, entonces realmente estamos, bueno, primero Dios que lo apaguen rápido y después averiguar qué pasó. Ahora le consulto, ¿adentro de Noque, todas las personas pudieron salir? Gracias a Dios todos salieron a tiempo, sí, no quedó nadie. ¿Hay vehículos adentro? Hay vehículos, claro. ¿De varios clientes? No, ahí es un área de repuesto, vehículos internos, uso interno. De clientes no, ese es un área de repuestos. ¿Qué es lo que tenemos en la parte del taller? ¿Repuesto para vehículos? Repuesto de vehículos, sí, así es. Claro, perfecto. Gracias, mi amigo. Lo importante es que todos ellos están a salvo acá porque, repito, esto fue rápido. Nosotros veníamos y pues se miraba, iniciaba el incendio y las personas en los videos que poníamos antes de iniciar el noticiero hoy mismo, de las personas como, pues, corrían, corrían desesperados, compañeros en el estudio y todavía siguen corriendo acá. Acá hay personas que siguen corriendo, pero mire cómo trabaja el cuerpo de bomberos para poder sofocar las llamas. Que, repito, mire este caballero acá, César, se ha quedado con la motocicleta prácticamente, que la tiene que empujar porque si no, la misma corre peligro. Mire, el guardia de seguridad le ayuda al caballero para poder sacarla y se tapa en la cara no por la cámara, sino por la gran cantidad de humo que está saliendo y que si ustedes se fijan, en la parte alta es una inmensa capa de humo que está en este momento. Venga, que le voy a ayudar también, hermanos, véngase, salémosla para acá para que no vaya a tener problemas. La otra también está con llave. La otra está con llave también. Bueno, venga, saquemos la otra, saquemos la otra porque sí, corre en peligro y será que los dueños no se dan cuenta de que las motocicletas corren peligro. Vamos acá, haga lo mismo ahí, hermanos, póngale el clutch y la movemos. Ustedes las alas de ahí de enfrente, póngale clutch, póngale clutch para que podamos sacar esta motocicleta y que no vaya a ser pasto de las llamas. Levátenle la pata, levátenle la pata. Vámonos para allá, usted levátenle la de enfrente, vámonos para allá, no, póngale el clutch, póngale el clutch, vámonos, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá, porque miren, este, peligran estas motocicletas porque acá continúa tronando. Bueno, es que así es imposible, hermanos, denle para allá, quítale la, quítale, no, quítale ahí, póngale el clutch. Llame al dueño, pues, llame al dueño, llame al dueño, que por ahí anda. Bueno, miren, ¿a dónde está el dueño? Ah, ok, ya va para allá el dueño. Bueno, miren, compañeros, esto es lo que sucede acá, en este sector de lo que es Colonia El Prado, más unidades del cuerpo de bomberos llegan a poder ayudar. Y las personas, miren, ya llegó el dueño de la motocicleta, ya, miren la gente cómo corre, la gente corre, desesperada por sus vehículos, porque podrían estar siendo pastos de las llamas. Es una inmensa capa de humo, miren, César, la parte alta, cantidad de humo que sale en este incendio fuerte que se está dando en este sector. Y que noticieros hoy mismo ha estado desde que ha iniciado lo que ha ocasionado, pues, van a ser el cuerpo de bomberos. Pero ya las personas pudieron salir, algunos vehículos que ya hemos escuchado testimonios de las personas que trabajan adentro de esta casa de repuesto. Lamentable, porque podríamos estar hablando de cuantas pérdidas milionarias, y también estaríamos hablando de que muchas personas podrían quedar sin un empleo, porque recuerden que estas empresas, pues, van a tener o le va a costar bastante poder recuperarse acá. Miren las personas, cómo sacan los vehículos, miren cómo sacan los vehículos las personas, desesperadas. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo en este momento, acá en este sector de la colonia El Prado. Julio, vamos a permanecer en este sector. Ahora nos movilizamos con nuestro compañero Francisco Zúñiga. Cuéntanos que estás en otra parte, acá en este sector, con este pavoroso incendio que está consumiendo esta casa de repuesto. Francisco, contigo. Gracias a Dalí, y estamos exactamente mostrando otro punto al lado inverso del incendio, donde los miembros del Cuerpo de Bomberos están lanzando una cantidad de agua. Van a tener que ingresar por la parte del río San José para poder elevar, elevar la cantidad de agua, porque ustedes pueden ver las imágenes amables de los noticieros hoy mismo, la cantidad de fuego que se está propagando, porque es un incendio confinado. Repito, es un incendio confinado debido a la cantidad de material que hay. Mostremos, Denis, por favor, a tu mano izquierda, más unidades del Cuerpo de Bomberos. Mientras mostramos la unidad escalera también del Cuerpo de Bomberos, unidad escalera. Otros equipos de rescate llegan hasta este sector. Mostremos, Denis, porque ahora, como el incendio está confinado, es un espacio confinado, van a tener que los miembros del Cuerpo de Bomberos utilizar la escalera hacia la parte de arriba, escalera que solamente se usa en el caso de incendios de tres, cuatro pisos, debido a que en la parte donde está el incendio, los televidentes de noticieros hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras, está confinado el fuego porque es una cantidad tremenda de aceite, diésel, gasolina, llantas, entre otras, porque de todos es saber que aquí muy cerca hay varias repuesteras, hay casas también que se dedican a la venta de aceite, entre otro tipo de situaciones, para poder otra unidad más del Cuerpo de Bomberos, otra unidad más del Cuerpo de Bomberos que llega hasta este punto. Vente para acá, Denis, vente para acá, Denis, vamos a ir hasta el otro sector, vamos a ir hasta el otro sector, porque hay unas repuesteras que están sacando sus vehículos, están sacando también sus llantas para tratar de llegar hacia otro punto. Unidades de rescate de la UMAPS, unidades de rescate también del Cuerpo de Bomberos, llegan hasta este sector, aquí a la parte donde se va a utilizar el equipo de escalera, en este punto vamos a ver acá donde ya las unidades se han ubicado, equipo escalera. Bomberos ya está aquí porque van a utilizar la escalera, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿qué equipo es el que se va a utilizar en esta hora? Bueno, ahorita tenemos equipo especializado hidráulico, el cual va a ser elevado para poder hacer un ataque aéreo, y tenemos siete unidades con tricendio y cuatro ambulancias acá en el lugar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se organizan los miembros del Cuerpo de Bomberos. Vean la cantidad de fuego, Denis, al estilo de noticieros hoy mismo. Bueno, estas imágenes que regalamos, pido a mis compañeros de máster elevar más el respectivo retorno. Están todos los miembros del Cuerpo de Bomberos, capitanes, coroneles, todos están atacando el fuego. Este otro punto, Denis, ven para acá. De acá están atacando el fuego los miembros del Cuerpo de Bomberos hacia arriba. Es un fuego confinado, es un fuego confinado. ¿Qué hacen los bomberos? Tratando, tratando de controlar el incendio de este punto, porque es un fuego, es un fuego confinado. Es un espacio confinado. Pueden ver ustedes las imágenes, porque tienen, se necesita más agua. Se necesita que los miembros de la UMAPS, de la alcaldía, UMAPS, alcaldía, traigan sus tanques para abastecer a los miembros del Cuerpo de Bomberos, para que ellos no se queden sin agua, porque el incendio está confinado en este momento. Se solicita más agua para tratar de tirar de acá. Sabemos que en el otro punto, tenemos imágenes, Capitán Oscar Triminio, aquí, por favor. Capitán Oscar Triminio, labor titánica del Cuerpo de Bomberos. ¿Está confinado el incendio, Capitán? Sí, bueno, por lo menos hemos tratado de aislarlo. Lo tenemos circundiado en este lugar, está totalmente confinado. Los alrededores los hemos aislado. En este momento vamos a intervenir con una unidad de combate aéreo para poder tener un mejor ángulo de trabajo y así poderlo extinguir totalmente. Ahora, Capitán Oscar Triminio, ¿cuántos negocios? Aquí hay aceite, aquí hay llantas, aquí hay diésel, aquí hay gasolina, hay de todo. Bueno, tenemos una concentración bastante fuerte de material combustible entre lo que son lubricantes, vehículos con combustible, tenemos sacateras, tenemos sistemas eléctricos, tenemos madera, entonces hay una gran cantidad de material combustible que está involucrado. Le consulto a esta hora de la mañana en vivo en Noticeros, hoy mismo se necesita el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Hondureña por el tipo de incendio. Bueno, en esta área no, porque hay mucho negocio que está alrededor y es un riesgo lanzar el agua. Pero lo que necesitamos ahorita es el control de tráfico y el control de personas, porque esta es una zona bastante complicada. Y por supuesto, Capitán Triminio, se necesitan las pipas de la UMAPS, de la alcaldía, que vengan a abastecer las unidades de bomberos. Sí, ya tenemos una comunicación permanente con ellos y ya están viniendo los equipos de refuerzo, igual la UHR también, para que nos asegure el perímetro del área. Y en este momento ya creemos que ya lo vamos a controlar aproximadamente unas dos horas con el equipo que viene. Por su importancia, vente para acá, Andy. ¿Van a tener que evacuar a las personas que se encuentran en los negocios, Capitán Oscar Triminio? Sí, aquí hay mucho químico, aquí hay mucho combustible en estos talleres, en estas bodegas. Entonces, lo que se va a hacer es evacuar la zona para evitar cualquier riesgo mayor. Pero lo importante es que ya tenemos el incendio prácticamente confinado, no se ha extendido a los negocios alrededor y entonces estamos concentrando el ataque para poderlo extinguir totalmente en este momento. A ojo de buen cubero, como decimos popularmente por su experiencia como bombero, ¿cuántas son las zonas que se están quemando aproximadamente? Más o menos estamos hablando de unas 70 metros cuadrados en este momento, 70 por 70. Y lo importante es que tenemos una fuerte construcción de concreto y esto no ha permitido que el fuego se extienda. Gracias, Capitán Oscar Triminio. Seguimos transmitiendo en vivo. Vean, el fuego, como lo dice el Capitán... ...está confinado, está confinado. Pero urge, urge también que hasta este sector vengan algunos conductores. Miren, hay explosiones en este sector porque hacia la parte de arriba, en lo que entre la unidad de ataque aéreo que ya está ingresando, la unidad de bomberos HRV-168 es la que va a entrar. Van a subir la escalera hacia la parte de arriba. Un, dos miembros del cuerpo de bomberos o tres aproximadamente van a subir para atacar desde el aire el fuego. Capitán Sergio Madrid, ¿van para arriba ustedes en este momento? Sí, es correcto. La unidad telescópica para evitar que se... ...vehículos que están en peligro. Gracias. Bueno, vamos a poder ver. El Capitán Sergio Madrid, encabezado por otros miembros del cuerpo de bomberos, van a subir en el preciso instante que la unidad escalera va a ingresar. En este preciso instante la unidad escalera va a ingresar. Los miembros del cuerpo de bomberos van a subir con manguera, con pitones desde la fase de arriba. Hasta ahí en ese punto va a subir. Mostremos, Andy, por favor, cómo el incendio se sigue propagando. Incendio confinado, espacio confinado es lo que está sucediendo en este preciso instante. Hay unos vehículos acá, creemos que los conductores no saben lo que está sucediendo. Algunos vehículos están en mal estado por la cantidad de maleza que rodea estos vehículos, pero como se logra ver a través de noticieros hoy mismo y HRN, la voz de Honduras, es un calor tremendo. Dios permita que el fuego no se expanda, porque aquí hay otras repuesteras que venden llantas, que hay aceite, que hay mangueras. Vean ustedes la temperatura en la que este muro se encontrará en este preciso instante. Es tremenda. Un incendio confinado. ¿Qué significa esto? El fuego está totalmente dentro. El fuego es totalmente dentro del inmueble. No hay alrededor salida. Gracias a Dios no hay salida, porque estaríamos hablando que si este incendio se expande, podría prácticamente meterse a otras viviendas. Hacemos el llamado inmediatamente al general Roosevelt Hernández, al comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, para que despeguen de inmediato a través del equipo Bombi Bucket un helicóptero Bell 412, elevarlo de inmediato para que puedan ayudar a los miembros del Cuerpo de Bomberos desde el aire, porque es un incendio totalmente fuerte, un incendio de grandes proporciones. Y el que se va a hacer es que el fuego 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 se va